La porra gritona Kenia Lequina López-Rabadán, vicecoordinadora del Narcopartido Acción Nacional en el Senado, se confrontó a lo idiota con las senadoras morenistas Marta Lucía Micher y Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conflicto iniciado por la narcopanista cuando reclamó al gobierno de Morena y a AMLO la falacia de que supuestamente le han dado la espalda a las mujeres. Al final de su desmán, la senadora Kenia Lequina López Caballán expresó derrotada su desacuerdo con el gobierno, señalando resignada una supuesta falta de acuerdo a lo largo de cinco años, sin mencionar que es por su actitud nefasta de ataques sin sustento. Criticó la visión del gobierno y la supuesta subordinación ideológica de los senadores de la 4T, claro, sin autoridad moral, porque ella es una lacalla de Claudio X. González, destacando falsamente la disque difícil situación en México con violencia y desapariciones especialmente de mujeres. Instó a la acción y exigió fiscalías efectivas para abordar estos problemas. También resaltó la necesidad de legisladores valientes y concluyó señalando la participación creciente de las mujeres en la política, solicitando con la cola entre las patas la retirada de las palabras ofensivas que expetó contra la 4T y esperando reciprocidad en ese gesto de hipocresía. Tras escuchar los relinchos de la mula del señor X, la senadora por morena Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, le respondió contundente a las críticas, destacando que su conducta siempre se ha guiado por principios de respeto, tolerancia y amor al prójimo. Subrayó que ocupa el cargo de presidenta de la mesa directiva debido a la voluntad popular expresada en más de 30 millones de votos para la 4T, afirmando que su elección fue democrática y respaldada por el Pleno debido a su calidad moral y dignidad. Defendió su compromiso con el respeto y el cumplimiento del reglamento, pero rechazó actuar con incongruencia. Finalmente aclaró tajante el incidente vulgar con la equina, en el que le faltó al respeto y aseguró que no retirará sus palabras, manteniendo la dignidad con la que ha liderado la mesa directiva. Veamos enseguida cómo la equina caballán es humillada por Lilia Rivera por exhibir su vulgaridad para atacar a la 4T, como le mandan sus amos Claudio X González y Narco Cortés. Hay varias manos de senadoras pidiendo el uso de la palabra. Tenemos el tiempo ya corto solamente y les pido una disculpa. Voy a darle el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán por hechos hasta por dos minutos y vamos a continuar para dar fin a esta sesión y dar inicio a la siguiente. Se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos senadora Kenia López. Gracias, presidenta. Miren, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo porque no nos hemos puesto de acuerdo en cinco años. Y es claro que ustedes tienen una visión de gobierno y es claro que tienen terriblemente una subordinación ideológica. Y también es claro que es la primera vez que muchas de ustedes son legisladoras. Pero la verdad es que México grita. La verdad es que México está ensangrentado. La verdad es que cada vez que yo levanto la voz en este Senado de la República, lo hago por millones de mexicanos que quieren justicia. La verdad es que hay 12 mil mujeres desaparecidas en el gobierno de López Obrador. Si esa verdad no les gusta, si esa verdad no les es suficiente para exigir que haya fiscalías que trabajen, pues claramente nada les va a tocar su corazón. Nada les va a tocar su entendimiento porque también sé y llevo muchos años como parlamentaria, también sé que esa quincena que ustedes reciben probablemente nunca la habían recibido antes. Pero México necesita legisladores valientes. México necesita legisladores que incluso se defiendan cuando el poder es del mismo partido. Quiero cerrar, presidenta, diciéndole que también las mujeres sabemos hacer política distinta. Hoy las mujeres estamos en la toma de decisiones y seguramente en la siguiente elección habrá miles de mujeres tomando decisiones. Sí, por sororidad le pido que retire mis palabras a la senadora Malú. Y también espero que usted retire las suyas. Muchas gracias. Se procederá a retirar del día de los debates las palabras dichas a la senadora Malú Micher. Honorable Asamblea, senadoras, senadores, pero sobre todo al pueblo de México. Durante toda mi vida, mi conducta se ha basado en los principios y en los valores del respeto, la tolerancia y el amor al prójimo. Soy presidenta de la mesa directiva porque soy senadora de un grupo parlamentario que llegó por la voluntad popular de México con más de 30 millones de votos que me hace ser una senadora que ha llegado por votación popular y eso representa la soberanía de México. Soy presidenta de la mesa directiva porque gané una votación democrática en mi grupo parlamentario y soy presidenta de la mesa directiva porque el pleno avaló la calidad moral y dignidad con la que me he conducido al interior. Nunca faltaré al respeto a nadie. Siempre actuaré basada en el reglamento que faculta las características y el quehacer que debe ejecutar la presidencia de la mesa directiva. Pero nunca actuaré con incongruencia y permitiré que cuando en un evento solemne se habla de las violencias hacia nosotras las mujeres tolere que alguien que se le ha respetado siempre su ideología, su conducta y su cuestionable proceder, levante la voz para gritarle a otra mujer cuando a ella se le dio todo el respeto. Eso es vulgar. No retiro mis palabras y mantengo la dignidad con la que he conducido esta mesa directiva. Xochitl Galvez, la política rodeada de mentiras. ¿Por qué lo digo? Porque la conozco muy, muy bien. Recordemos que cuando llegó a Miguel Hidalgo lo hizo con una credencial de elector del estado de Hidalgo cuando aseguraba a ella que vivía en las lomas de Chapultepec. Ya como delegada seguía mintiendo. Dijo que terminaría sus tres años de gobierno y no lo cumplió y no lo hizo. Empezó en su mandato en la delegación asegurando que el edificio propiedad de su city manager estaba legal. Hasta fue a mostrarlo en un video de manera personal. Pero no fue así. Tanto que tuvo que ser clausurado y su colaborador renunció. Luego dijo que donaría su departamento si no cumplía su periodo de gobernante al colegio salesiano. Cosa que tampoco hizo y no cumplió. Por eso le gané a Miguel Hidalgo en el 2018. Por su mal gobierno y ella mala gobernante. Se tuvo que ir después de más de dos años de mentiras, corrupción y de puros argüentes. Xochitl Galvez es una persona que solo ve por sus beneficios y no por los de los ciudadanos. Ha estado en contra de los programas sociales los cuales desapareció en su gobierno en la Miguel Hidalgo perjudicando así a los ciudadanos. Hablando de seguridad cuando era delegada Xochitl dijo a mí no me toca. Y Miguel Hidalgo pasó a ser una de las delegaciones más inseguras de la ciudad de México. Imagínense qué le esperaría al país con Galvez como presidenta. Y qué decir de los millones de pesos que no pudo comprobar por la remodelación del teatro Ángela Peralta. Porque nunca se hicieron las obras y no regresó el dinero. Pero su cadena de mentiras no comenzó en Miguel Hidalgo. Se ha vendido como la candidata de origen indígena. Cuando en redes sociales hay vídeos que ella los ataca. Si los indígenas quieren vivir como están. ¿Por qué les vas a llevar educación puta? Pero qué decir de cómo ha tejido una red de corrupción y de tráfico de influencia a través de las empresas de tecnología que creó junto con su esposo para poder obtener millonarios contratos en la Conagua, en la Lotería Nacional, en la Comisión Federal de Electricidad, en los espinos y otras dependencias durante más de 10 años de los gobiernos de su padrino Vicente Fox y de Felipe Calderón. Lo suyo es el exhibicionismo mediático. Lo mismo se enfunda en una botarga, se encadena, se disfraza, divulga vídeos conduciendo en su bici, difunde eventos privados en las redes sociales o difama a quien sea con tal de atraer el morbo de las audiencias mediáticas. Berta Xochitl Galvez Ruiz es la precandidata presidencial de la mafia del poder, que nos quiere vender el cuento de que es una auténtica indígena, pero no es más que una simple política neoliberal. Con esas credenciales llenas de contradicciones, mentiras e hipocresía, ¿usted dejaría el destino del país en alguien que solo se la pasa mintiendo? Esa es Xochitl Galvez y por eso, si llega a ser la candidata oficial, no va a ganar, perderá. El pueblo está cansado de que le den a tole con el dedo y eso es lo único que sabe hacer Galvez, engañar y seguir viviendo del erario público. Pero esto no acaba aquí. Pronto daremos a conocer más información de sus mentiras y de cómo sigue utilizando a sus empresas de tecnología para enriquecerse a costa del dinero de las y los mexicanos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.